Hola amigos de Acuiver, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se la estén pasando de lo mejor. Nosotros el día de hoy nos encontramos en una granja de producción de trucha arcoiris aquí en el departamento de Cundinamarca. Así estamos muy cerca de Bogotá y estamos aquí porque queremos documentar cómo se lleva a cabo la producción de trucha aquí en Colombia. Así que no se pierdan este video porque va a estar muy interesante. Así que sin más, ¡comencemos! Hola, mi nombre es Vanessa Muriel, de nacionalidad colombiana. Nos encontramos en una piscicultura donde se cultiva trucha en el municipio de Pasca, Cundinamarca. Aquí tenemos una piscicultura, cultivamos trucha, como se los digo. Bueno, acá están los estanques, son de concreto y acá están el alevinaje. Tiene aproximadamente unos 15, 20 días de haber llegado. ¿Y qué tal ya llegaron? De 6 centímetros. En gramos serían por ahí unos 3, 3, 4 gramos. Llevamos aproximadamente unos 7 años. ¿Y todo el producto que tú produces, lo vendes aquí en la región? En la región, más que todo en la capital. Aquí se procesa y se lleva hacia la ciudad de Bogotá. ¿Al alto vacío? Al vacío. Totalmente ya para consumir. Aquí están los tubos donde se entra el agua desde el río, de donde proveemos el agua para la piscicultura. Este es un tanque, el de enfrente, es un tanque de segmentación donde quedan los segmentos del río, que el río trae basuras, trae piedras, etc. Acá ya se reparte el agua, una calidad mejor para los alevinos. Acá hay alevinos, acá hay levantes en un proceso de un gramaje, porque manejamos 6 gramos para pasarlo a levantes. ¿Cuántos pulgadas ingresan aproximadamente? Ahora por el fenómeno del verano, perdón, entran aproximadamente 12 pulgadas, pero deberían entrar de 18 a 19 pulgadas. Manejamos la airación para todos los estanques, para un mejor proceso. Este estanque está vacío porque esperamos el próximo martes recibir alevinaje de truchas que nos proveen, truchas urala. La compramos en un pueblo que se llama Chocontá. Aquí ves un tipo de escalera donde el agua rebota para tener mejor oxigenación al llegar al estanque como tal. Estos estanques son los de levante. Todo tiene un proceso de inicio, levante y finalización, que es cuando ya lo sacamos con un gramaje de 500 gramos, 520 gramos para el proceso donde se lleva ya a consumidor final, empacado al vacío, al estilo mariposa, totalmente presentado. Estos son los estanques donde ya damos por terminado todo el proceso. Ya acá deben de tener un gramaje de 510 a 520 gramos para consumidor final, donde se da la presentación del estilo mariposa, o sea abierta y empacada al vacío totalmente para consumir. Estas son las canecas donde depositamos diariamente el concentrado. El concentrado lo proveemos de la empresa de Italcol. Alimentamos aproximadamente unas 5 o 6 veces al día. Cuando se puede alimentar es en tiempos de un buen clima porque el calor afeita como tal la trucha. Este de finalización se llama, tiene ya pigmentación, porque en Colombia utilizamos la trucha, la consumimos si la vemos color rojito, porque tiene, valga la redundancia, tiene el pigmento, el concentrado. Como tal tarda 7 meses, desde que llega hasta que finaliza 7 meses. El proceso de conversión es 1.3 por un kilo de trucha, de carne. En esta granja procesamos unos 3.000 kilos, unas 3 toneladas como decimos acá en Colombia, cada 20 días. Tanque de segmentación, un lago donde quedan todos los sedimentos de la truchera, el residuo de popó, de materia fecal. Y se segmenta aquí para devolver como tal el agua lo más cálida posible al río porque aquí se retorna, entra y sale. Pero se debe devolver al río con la mejor calidad. El ICA, que es la empresa como tal, que nos mantiene como regulados en el peritaje de todo el proceso. Ellos nos exigen que debamos tener un tanque de segmentación porque ahí quedan todos los sedimentos para devolverla lo mejor posible para el consumir de la población. Por cierto, soy la única mujer en estos proyectos de acuicultura. Hola Juan, vea. Aquí, como podemos ver, este es el río donde viene desde el páramo el Sumapaz. Cuando viene en su trayecto, se une con otro río que sería el río Amarillo, donde entraría acá a la finca de nosotros, que serían dos ríos que nos abastecen del agua para la saca de los peces del cultivo. Y ya lo único que hacen, imagino, es desviarlo a esta zona, ¿no? Claro, se desvía con la compuerta. Esta es una compuerta donde se le abre la puerta para que vente el agua necesaria que necesitamos a la finca. Ok. Y aquí lo manipulas, supongo, ¿no? Sí, claro. Ahí se le da la manivela para darle más entrada o menos entrada al agua. Venimos de allá de la compuerta, donde trae el agua, y aquí ya la pasamos por la canaleta a llegar a un arenero. El arenero es donde pasa el agua y si lleva mucha arena, pues el cimento baja para que pase limpia allá a los alevinos. Es un filtro mecánico. Es un filtro, sí, claro. Bueno, amigos, de este lado tenemos el arenero, el cual de alguna manera retiene todos los sólidos que vienen del río para que a la finca llegue solamente agua limpia. Juan, mire, acá ya es el proceso de los alevinos. Donde nosotros los recibimos de 9 centímetros de tamaño, los echamos acá a 10.000 unidades en cada pozo. Entonces los sembramos de 10.000 unidades y ya cuando salen de 50 gramos, que es el tamaño más o menos de levante, los pasamos a los pozos grandes para que terminen su proceso de levantamiento. ¿Ahorita qué alimentos les estás dando? Eso es inicio. Como el 1.5, ¿verdad? Sí, más o menos. Eso es inicio. Pues bueno, amigos, aquí ya tenemos nuestra trucha, la cual la vamos a preparar bajo una receta combinada entre mexicana y colombiana y va a quedar perfecta. Aquí ya hicimos el corte de la trucha en tipo mariposa para poderla hacer empapelada y posteriormente ponerla al baño maría. Entonces, Mau, aparte de ser acuacultor, ¿también le sabes a la cocina? Sí, sí, ahí la hacemos por los laditos. Pues vamos a abrir la trucha en mariposa, la vamos a echar en un papel aluminio, un tomatico con cebollita, pimentón y tomillo y laurel. Vamos a echarla ahí a hacerla como al vapor, en una hornilla que tenemos nosotros, para que quede bien sabrosa. Dale, listo. Estamos ansiosos de probarla. Vean, amigos, algo que cabe destacar de esta trucha es que, pues, la carne es rojita, es naranja, puesto que usan alimento pigmentado, ya que, pues, a la gente aquí la prefiere más como tipo salmón y, pues, si ustedes recordarán, allá en México, pues, utilizan más la carne color blanco, ¿no? Esto es debido a un pigmento que se llama astaxantina, que proviene de una microalga y, bueno, me da esta bella coloración. Pues, bueno, amigos, aquí ya tenemos todos los ingredientes que vamos a usar para preparar nuestra trucha. Este, de este lado tenemos el quesito, tenemos cebolla, tomate, mantequilla, limón, especias y, pues, aquí también tenemos yuca fresca. Y un pimiento morrón, obviamente no pica, pero, pues, se batalla aquí en Colombia para conseguir lo que es chile picante. Pero aquí tenemos este ají, que ya lo hemos probado anteriormente y, pues, realmente no pica, pero, pues, le va a dar un buen acompañamiento, ¿no? Obviamente las tortillitas, tía Rosa, vean, traídas desde México. Compré este producto pensando que era leche y, sin embargo, es un producto que aquí le llaman kumis, que es un producto lácteo que es muy parecido al yakul, ya que trae probióticos y todo eso y, pues, bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Bueno, amigos, de primera instancia, pues, está rico, está muy espeso, sí, se parece como al Bio 4, un producto que venden allá en México, un tipo yakul. Entonces, pues, está chévere, la luchita. Y, bueno, mi gente, este es el resultado final, una truchita con su quesito gratinado, vamos a pasarlo a su platito. Es momento de la verdad, de probar esta delicia, vean nada más. Quedó bien cocinadita. Y, pues, vamos a echarle el mordisco, ¿no? Como les decía, esta es carne roja, muy diferente a la que vemos en México, puesto que allá casi toda es blanca. Pues, ya está bien cocinadita. Pues, obviamente, acompañarla con sus tortillitas, no pueden faltar. Y la yuca, porque, pues, estamos en Colombia y hay que comer como colombiano. Y, pues, la salsita, porque esta sí, la verdad, no puede faltar. El chilito para la carne. Bueno, amigos, quisiera informarles que así terminó la trucha. No sé qué le pasó. Yo creo que fue alguno de estos perritos que se lo llevó. Pero, pues, está, la verdad, muy rico. ¿Les gustó la receta mexicana, sí o no? Buenísima. Y, pues, siempre acompañado con su tintito. Un tinto no puede faltar al lado de esta trucha. Buenísimo, amigos, la verdad, buena combinación Colombia-México para hacer esta trucha empapelada. Pues, bueno, amigos, aquí tenemos a la racita trabajando. Están reparando esta malla. ¿Por qué la están reparando, jefe? Bueno, el asunto de la pare de la trucha, que no se vaya a ir por acá. Ya, es que ya le hicimos en redondo. Necesito la protección. Todo está en la protección. Porque mantiene la trucha adentro. De este lado tenemos, pues, las mesas de viscerado, de procesos, para que ellos puedan ahora sí que trabajar la trucha, limpiarla, desviscerarla, y empaquetarla al vacío. Pero, lamentablemente, no alcanzamos a ver el proceso. Llegamos un poco tarde por el tráfico en Bogotá. Pero, pues, ustedes pongan aquí en los comentarios, quieren que hagamos una segunda parte de la producción de trucha aquí en Colombia. Volvemos a venir solamente por ustedes, amigos. Amigos, ¿hasta dónde tenemos que bajar para ir a ver el nacimiento de esta granja? De dónde proviene el agua. Y, pues, ahí está el puentecito. Vean, amigos, el puentecito donde tenemos que cruzar. Realmente, pues, con mucho cuidado, porque se parece al puente de la película de Shrek. Y, hagan de cuenta que yo soy el burrito. Que solamente está diciendo, no mires para abajo. No mires para abajo. Y creo que ya miré para abajo, amigos. Ya me entró, ya me empezó a entrar el pavor. No, ya casi puedo. Tranquilo. Con calmita. Vea, aquí catamos el agua. Pasa por el filtro. Y de aquí pasa un tanque. Y el tanque va a la truchera. Este sistema bocatoma es muy bueno porque la misma agua nos mantiene la rejilla limpia. Casi no molesta. Si no que en este momento, pues, debido al verano, está bajando muy poquito el agua. Ha rebajado el río para ahí un 80%. Entonces, ¿sí les ha afectado la sequía? Sí, claro. La sequía ha secado bastante. Calentamiento global, ¿no? Sí, claro. ¿Y aproximadamente cuántas pulgadas calcula que salen de aquí? Pues, en este momento están bajando por ahí unas 10, 12 a la truchera. Pero normalmente les entran para ahí 10 y 6 cuando hay buena agua. Incentivo a todas las mujeres a hacer un emprendimiento de estos, ya que es un buen negocio con mayor utilidad, buena inversión en cuanto a la piscicultura, el desarrollo, todo. Y le agradezco a Cuiver por su visita. Cuiver por su visita.